¡Hola, hola! Yo soy Mar, bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una funda para su laptop, para su computadora portátil. Está ideal para el regreso a clases, para que puedan llevarse un laptop bien cuidadita y que no se les vaya a estropear. Así que los dejo con el video para que vean cómo me fue. Lo primero que hice fue marcar el contorno de mi laptop por todo alrededor. Le aumenté un cuarto de pulgada para que la funda no me quedara tan ajustada. Después, determiné a qué altura del costado quería que llegara el cierre y le puse una marquita de cada lado. Le redondé las esquinas al rectángulo porque así quería la funda, pero tú las puedes dejar así en pico. Ahora voy a medir la distancia de marquita a marquita del cierre por la parte de abajo de la funda. Y voy a hacer una tirita con la mitad de esa medida y con la medida del costado de mi laptop. Aquí puedes dejar la medida al ras o dejarle un poquito más de afloje para que no te quede tan apretada la funda. Como solo puse la mitad de la medida, le voy a poner tres cruces que simbolizan doblez de tela. Para hacer las tiritas que cubren el cierre, medimos la distancia de marquita a marquita por la parte de arriba de la funda. Y en este caso vamos a hacer dos tiritas. De altura le vamos a dejar la mitad de lo que acabamos de medir y de ancho la mitad de lo que dejamos de costado. La dividí en dos porque el cierre va a ir entre estas dos piezas. Para terminar los moldes le puse costura todo alrededor menos en las líneas que tienen las cruces y luego los recorté. De estos moldes vamos a necesitar dos telas y dos forros de las tapas y una tela y un forro de cada tirita. Recuerda alinear las líneas donde llevan las cruces en el doblez de tela. Antes de quitar el molde de las tapas, pasé a la tela las marquitas de altura del cierre con un pequeño corte. Transferirlo a la tela nos va a ayudar a empalmar bien el cierre más adelante. Antes de cortar las piezas de guata, le quité todas las costuras a los moldes para que al unir la guata con la tela y el forro no quedara tan gruesa las costuras y mi máquina pudiera coser bien. Para que sea más fácil unir la funda, vamos a unir cada pieza con su tela, forro y guata. Dejando la guata en medio del forro y la tela, pasando un pespunte por todo alrededor. Y eso nos va a ayudar a que no se nos mueva la guata al momento de unir las piezas. Para pegar el cierre, primero corté dos rectangulitos del ancho del cierre para hacer el remate en los costados. Y las coloqué alineadas a las tiritas. Medí el espacio que quedó entre ellas y de ese largo corté el cierre dejando un poquito más de costura de cada lápiz. Después le pegué los rectangulitos en cada costado del cierre, empalmando los frentes. Le cambié el pie a la máquina y cosí el cierre a las tiritas, empalmando frentes y cosiendo pegadito a los dientes del cierre. Uní la tirita del cierre con la otra por los costados, empalmando frentes. Les va a quedar así como un círculo y vamos a pegar uno de esos lados de las tiritas con una de las tapas. Aquí te recomiendo que empalmes muy bien con alfileres para que sea más fácil coserlo. Vamos a unir esas piezas empalmando frentes y las marquitas de la altura del cierre con la costura de unión de las tiritas. Las acomodamos bien y le pasamos un pespunte en todo el rededor. Ahora vamos a pegar el otro lado de las tiritas con la otra tapa. Igual le puse alfileres y le pasé un pespunte. Por último, rematé las costuras con over. Si tú no tienes esa máquina no te preocupes porque le puedes pasar un pespunte en zigzag o le puedes colocar un bies. De cualquier forma evitas que se deshilachen esas costuras. Para voltear la funda solo tienes que abrir el cierre y por ahí puedes voltearla y ¡listo! Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete al botoncito que está aquí abajo, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Si haces la funda o algo de mis otros videos me gustaría mucho que me lo compartieras. Así que tómate una foto y me la compartes por Instagram o por Facebook. Te voy a dejar todas, todas, todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Tenga una bonita semana. Sean felices y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós! ¡Gracias!